Escarlatas y apasionados del fútbol, bienvenidos nuevamente a este tu canal, si es la primera vez que nos encuentras te invitamos a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video y también te invitamos a que nos sigas en todas las redes sociales como Pasión Escarlata19 y a ti que ya nos sigues, gracias por el apoyo Oiga pongámonos al día acerca de lo último que pasa en América empezando por el anuncio de la posible llegada de Carlos Darwin Quintero jugador extremo del cual se venía hablando que estaba arreglado y que sería supuestamente el regalo para los hinchas ya pues que se presentaría oficialmente el 25 de diciembre Como todos saben y América viene últimamente tratando de guardar o tener en secreto todas las informaciones, noticias, las nuevas fichas y demás del equipo Pero como el trabajo del periodista es el mismo pues se filtró y Carlos Darwin Quintero entonces era el nuevo jugador de la América para el 2023 Este extremo con pasado de la selección Colombia deja a muchos con dudas por su supuesta inactividad en el presente que revisando el historial lleva como dos meses de para nada más Por otro lado no sé cómo lo van a ver se prendieron las alarmas luego de que Juan Camilo Portilla apareciera en una foto con Hugo Rodallega Ya sabemos de las intenciones del jugador desde hace tiempo que siempre ha querido y que se le ha bajado el dedo Pues de nuevo se levantaron rumores por la foto que Rodallega está en Cali y sí pero se desmintió que sería el goleador que viene a América hablando últimamente que ya tiene listo Primeramente porque se habla que es argentino Y el día de ayer se conoció por el medio del periodista Jorge Ladino que entregó el nombre de Octavio Bianchi Quien sería entonces el refuerzo jugador que ahora se encuentra en el South Boy de Argentina de la segunda división Y quien viene trabajando bien siendo goleador pues en este país en esta división Así Bianchi con 30 partidos en el 2022 hizo méritos para hacer entonces el refuerzo de América Que traería buscando así para ver si solucionamos de una vez por todas la sequía o la escasez de gol El tema de Kevin Viveros quien habría acordado con América y que al final por motivos personales y deseos de su familia Habría decidido por quedarse en el Deportivo Cali Resulta que hay otros problemas y ahora ni América ni para el Cali Al parecer el carabobo el equipo del cual es su derecho si todavía tiene contrato Pues le habría bajado el dedo por todos los problemas que se están dando Y al parecer el jugador ni uno ni lo otro y se quedará en Venezuela por ahora El tema de Guimaraes si se va o no Los rumores en las últimas horas crecieron pues al parecer habrían diferencias O hay diferencias internas y estos rumores pues crecieron más aún Al conocerse que te habría atendido América a un acercamiento con Leonel Álvarez Y con Alejandro Restrepo los técnicos que representan o que están ahorita en la final del fútbol colombiano Y si bien los dos pues no dieron declaraciones de este tema pues la renovación La no renovación de Juan David Pérez que era uno de los jugadores que Guimaraes estaba pidiendo Para tenerlo el 2023 no se hizo pues entonces le echaron un poquito más de leña al juego Y aunque el timonel Guimaraes declaró que no le han pedido su renuncia O que él mismo tampoco han pensado en irse sigue la duda Pues también recordemos que en una rueda de prensa el mismo Guimaraes habría hablado Sobre Rafinha el brasilero que supuestamente también iba a llegar Que estaba muy adelantado el tema y que sería un gran refuerzo Se conoció que este jugador no vendrá por lo que calentó aún más Lo que venimos hablando de los rumores Escaló ese rumor un poquito más Sería así entonces la información se habría filtrado y a Guimaraes no le han comunicado Pero a pesar de todo esto el propio profesor Alexander Guimaraes se sostiene Y responde su contrato o mi contrato eran las palabras de Guimaraes Sigue vigente hasta junio del 2023 Ahora tanto el equipo como el cuerpo técnico disfrutamos de las vacaciones Humo falso verdadero como quieran llamarlo pues Nos parece de mal gusto a que fuera de esta manera y que creamos que lo de Guimaraes Y su contrato de mitad de año pues no se va a respetar Deberían sentarles y decir las cosas como es y no empezar a buscar técnicos por otro lado Creemos nosotros creemos que hay que darle chance al viejo se le quiere Hay mucha parte de la hinchada que lo quiere y hay otro no Hay a ustedes los leo a ver ustedes que piensan Si quiere que se quede que se vaya si les gusta Leonel Si les gusta Alejandro o cual para ustedes son los comentarios acerca de esto Y hablando de las renovaciones Adrián Ramos y Iago Falque ya venimos hablando que se van a dar No se han hecho pero ya ellos habrían llegado a un acuerdo con los dos de palabra para renovar Y aunque los jugadores por decirlo de alguna manera colocaron condiciones Pues parece que las dos partes han llegado a un arreglo de buena manera El que otro que si no renovó fue Nicolás Giraldo quien demostró mejora del último paso por el equipo Pues no lo tendrían en cuenta para el 2023 Y a ver a quien trae éxitos y gracias Y otro rumor que anda por ahí y que se negó pero sigue dando vuelta es el de Joandrio Rosco Quien su presente es el Tolima ¿Qué fue lo que pasó? El rumor llega por medio del periodista de ESPN Julián Capera Quien explicó que había que prestarle atención a la posibilidad de este jugador Y aunque se comunicaron con el entorno del jugador y la posible llegada a la América Pues lo que le respondieron es que Si están dispuestos a negociar pero que por ahora América no se ha comunicado Ni ha tenido ningún acercamiento con ellos Habrá que esperar todo puede cambiar Por ahora América está en vacaciones Se espera su regreso hasta el 2 de Enero para empezar pre-temporada Y todo podría cambiar Más nombres se pueden meter Más nombres pueden salir Todo puede cambiar acá Así que seguimos pendientes muchachos para traerles toda la información Espero que si les gustó el video así sin tanta vuelta Pues le den like, comentan, suscríben y compártete Esperamos en todas las redes sociales Les mando un abrazo Portes bien, se les quiere es gratis A vivir la vida con pasión Con pasión es calata Chao